¡Pase el trabajo, te lo pesas! ¡Pase el trabajo, te lo pesas! ¡Pero está bajado por puro gusto! ¡Quítale ahí! ¡Ya! ¡Seguro! 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 ¡No! ¡No te tienes por el medio! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una clase de barro acá ¿Para allá se va a poner de ingas a ubicar al chagua? ¿Cuál está, aquela? ¡Suscríbete al canal! 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 la bomba que se empagoa alguien acá no no, rato de miro salí ahí o no? bueno que trae ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres regresar? ¿Qué es lo que hace? ¿Pasar adelante? ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Oh shit! ¡Tengo el árbol detrás de mí! ¡Esperate! ¡Tengo el árbol detrás mío! ¡Esperate! ¡Tengo el árbol detrás mío!